Música Contigo quiero ser feliz, si me quieres tuya es mi vida Yo no puedo vivir sin ti, si eres lo mejor de mis días Pero entiéndeme si debes marcharte Yo te esperaré si nunca me olvidas Si eres para mi lo más importante La bendición que Dios mandó a mi vida Contigo quiero vivir enamorado Nunca te olvides de mi, estoy amando Si eres para mi lo más importante La bendición que Dios mandó a mi vida Si eres para mi lo más importante La bendición que Dios mandó a mi vida ¡Vamos compadre Emerson! ¡Miquel! ¡Miquel! ¡Van y Díaz y Gonzalo Vendrán! ¡Muente Oacha! Yo me dará que Iván Ibañez y Pedrerías Cortés Para los niños, Andrés Felipe, Viviana, Jaime y Emerson Daniel, con cariño Oye, Oscar Machado y Santa Rosa, en mi lindo San Juan Y este es el ritmo que le gusta a mi compadre Jesús Antonio Hernández y Jairo Suárez Julio Díaz y Alex Eduardo, el concierto que gusta Cuando me enamoré de ti, recuerdo que muchos decían Que solo podía ser así, porque para mí eres muy niña Pero lo que siento es porque es tan grande En mi vida eres toda mi alegría Si eres para mí lo más importante Lo mejor que Dios me mandó a mi vida Contigo quiero vivir enamorado No te olvides de mí, te estoy amando Si eres para mí lo más importante Lo mejor que Dios me mandó a mi vida Si eres para mí lo más importante La bendición que Dios mandó a mi vida Néstor Rosa, Néstor Rinaldi y Miguel Lizarre ¿Nombre?